Hola amigos, estamos nuevamente acá grabando el segundo vídeo, ¿será que grabando? No, el segundo vídeo no es como el quinto, o sea, no, ya es como el viejo, o sea, no es como el quinto. Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigos, esperamos que se mienten bien, nosotros estamos perfectamente bien, haciendo gracias a Dios, ¿verdad? Por eso el abrazo lechera, vamos a ir a casa. ¿Ya sacó esto, Mario? Sí, lo sacó. Hoy ya se terminó lo que es acá, nomás vamos a echarle, pasarle el quinto aquí, no sé cómo se deja por eso que yo digo aquí. Y ahorita va comenzando este otro lado. Ya que al terminar lo que es el cuarto, en el cuarto se va a echar lo que es acá, en el corredor, acá nos está haciendo la mezcla. Ya, ya. Ya. La mezcla ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ok Si, porque si no se va... ¿Ya está? ¿Más metes a Roma? Ok Vamos Vamos ¿Sacen el agua? Se sacamos ¿O será que va a servir? Yo digo que sí Ah, vaya entonces Pero para meter la carreta a ver si no va Ven, la sacamos Permiso ¿Tobía no? Dijo la casa ¿Ah? ¿Eres ese? ¿Tobía no? ¿Todavía no? ¿No quieres? No te has pedido romar un mes para tu... Todavía no ha pedido Ya tomando su poquito Y aun así, aunque le estén haciendo así, siempre queda largo Siempre queda, ese es que en las esquinas Es por los tornillos que ya no le está agarrando Ese cuenta de acá, ya no se... Ajá, exacto Eso mero Eso es El chavo pues Eso es El chavo, el 8 Comper Chino Comper Chino Si no te vas a aventar con la agencia web para allá Ahorita jefe Ahorita sí Ahorita patrón Yo cargo guantes porque ya se me peló la mano Se me peló como arde Ay, chico ¿Habamos de ahí o se va en la iglesia? ¿Habamos de ahí o se va en la iglesia? Tengo una jugada de dos Y no se tiene el precio de la cara ¿Ah? No se tiene el precio de la garra ¿Por qué? ¿El chan? ¿El chan? ¿No se cae acá en el que leí un barrero? Ya, Rafael ¿Ah? ¿El que es el barrero? ¿El chan? ¿El chan? Ajá ¿Cuánto lavado de la puntita? De la puntita De la puntita Si quiere bien lavar Si quiere bien lavar Agua patrón Ahí está mi agua ¿Me da un poquito o no? Acá pon Ahí estamos Aquí estamos ¿Cuánto lavado de la puntita Ella no es una pestaña No es una pestaña Era otra pestaña De la puntita Acá ponlo Vamos a empezar a emparejarlo en el corredor, bien frío y echarlo ahí. No, porque ahí ella quiere el corredor. Ah, para acá, ya no lo sé. ¿Quiere el carvado o bien al quedo? Ah, pero bien... Porque está muy levantado. ¿Cuál? El corredor. ¿Este debe quedar a hablar quieto o no? No, el corredor va debido a escribir así para morir y hacerlo. Ah, no, no, no. Si yo era el agua, se lo corren. ¿Ah? Porque antes en la casa donde estoy yo, el agua se entraba. Me gusta el agua baja porque como le hice una torta... Baja vista. ...le hice nada más. ¿Y no sale? Yo lo salgo todo así. Si, bueno, sale y toca porque no tiene... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tiene que estar trabajando. ¿Ves? No quieres probar. Se te agarra como que fuera... Se agarra como que fuera Spray y vos te digo... Ah, así también está haciendo las melhorias. Páspala, que no quiere que se vea ahí. Dale, señora, no, bajero. Es agua pura, coña Vicenta, me trajo algo. Solo que está negra porque hacía... ¿Qué pasa? Que como no se limpió el pozo. Se limpió el pozo con la llovedera. Está barro. Está sucio. ¿Cuánta larga? Otra caretada más. Dale, dale, con fuego. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ya está. Ya está, ahí, ahí, ahí. Ok, está noche. Está noche. ¿Toló, tola, está noche? Para acá. El yerno te... Este caso va a tomar. Te manda salud. Toma veneno. El yerno... Ese tipo de fuma. Veneno tomó un par. ¿Quién va a tomar veneno por una mujer? Que alguien me diga a él. ¿Quién va a tomar veneno por una mujer? Yo me tomare. Yo me tomare. Yo me tomare. Yo me tomare. No. No. Toma veneno si el hombre lo cara a uno. No. No. Yo me tomara este... Un gaita. Por amor. ¿Y por desamor? Veneno. A la cara. Ahí vi. Una coca. Una coca. Va a haber... La coca. uda vez. No. Sí. No es tan grave. Después de la caixa. Eso ya no empiegos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.